y no antes. Eso es para posicionar en su medida justa la vocación estatal que nuestros proyectos nacionales y populares pueden tener. A veces los imaginamos más estatistas de los que en realidad puede ser, lo que no significa renegar de nuestra firme convicción del Estado Nacional como ente regulador de la vida política nacional. Y con respecto al caso de Vicentín, también es indudable la necesidad de asumir el manejo de esta empresa, pero esto también nos remite a otras cosas, ¿no? Que todavía son como deudas pendientes del gobierno nacional y del proyecto nacional y popular. ¿Qué pasa con la comercialización de granos? ¿Por qué todavía hoy los puertos principales del país están en manos de empresas privadas y solamente presentan una declaración jurada y hay que creerles a lo que se dice, a lo que dicen ellas, y no tenemos un dato preciso de cuáles son los volúmenes de granos que el Estado comercializa. Como primer paso indudablemente es más que acertado lo de Vicentín innecesario. Otra cuestión, y que tiene que ver con el calibrado fino de las medidas políticas, es calibrar el armado que esto va a generar en el ámbito local. No nos puede sorprender una reacción como la de El Pueblo, entre comillas, de Reconquista. Digo, por ahí falta inserción con los compañeros que están en ese ámbito local como para prevenir una reacción como la que terminó sucediendo en Reconquista. En definitiva, también lo que falta, también lo que falta, y lo decimos en nuestro humilde lugar, es un canal orgánico en donde generar las disputas y la discusión. Sabemos los vicios que tiene el PJ, pero hay que recanalizar, si vale el término, lugares de discusión como para de críticas más allá de Moreno, como las críticas que los compañeros puedan hacer puedan canalizarse por algún ámbito. Hoy la pandemia nos obliga a estar en casa, pero existen ámbitos, cuando hay vocación política, para desde nuevas tecnologías fomentar esa discusión. Eso es un poquito lo que tratamos de hacer, ya sea desde Combatiendo al Capital o desde Marambio. Entonces, a modo de síntesis, el Gobierno Nacional y Popular siempre fue estatista, no siempre lo fue en última instancia, y por otro lado, siempre intentó calibrar con el ámbito local cuáles son las reacciones que se generan cuando se toman ciertas medidas. Y cuando hay críticas, obvio que conviene hacerlas, pero también hay que calibrar desde dónde lugar, desde qué lugar. Y basta con ver hoy las tapas de los medios de la derecha, el auge que le dieron a Guillermo Moreno, como para entender que sus comentarios fueron probablemente más que desacertados. Les mandamos un abrazo grande, los esperamos en www.marambio.com.ar, en el Facebook y en el canal de YouTube de Combatiendo al Capital.